Mila Chiménez se enfrenta a Jorge Javier Vázquez en su entrevista más valiente. La entrevistadora del momento y el presentador estrella de Telecinco no tienen reparo en decirse las cosas a la cara. Jorge desnuda su alma ante su amiga y habla de su relación con Paco, su expareja. Mila y Jorge Javier, cara a cara. Tras el revuelo que provocó su entrevista a Carmen Borrego, Mila Chiménez se enfrenta esta vez a Jorge Javier Vázquez, quien desnuda su alma ante y desvela cómo es su actual relación con Paco, su expareja. Se conocen a la perfección. Jorge Javier y Mila se conocen desde los tiempos de Aquí hay tomate y no tienen reparo en decirse las cosas a la cara, con sinceridad. Las preguntas más osadas de la entrevistadora del momento y las respuestas más inesperadas del presentador estrella de Mediaset, en exclusiva en lecturas. 2018 en un palabra. Jorge define 2018 como un vendaval. Arrasa en audiencias con GHVP y llena teatros con grandes éxitos y además produce la obra Bellas y Bestias en el teatro Arlequín. Sobre su separación. El presentador y bloguero de lecturas no tiene ningún reparo en abordar el tema de su separación de Paco, su expareja, con quien rompió a principios de 2018 tras 10 años de relación. Empecé el año dejado, rememora el presentador. Aguantando el ciclón. Jorge se congratula del éxito que está consiguiendo con GHVP 6, pero reconoce que estos meses han sido un auténtico ciclón. Difícilmente lo habría resistido si no hubiera tenido la cabeza muy bien ordenada, concluye. La vida después de Paco. La separación, compaginar tantos proyectos profesionales. Vázquez le confiesa a Mila cómo es su vida después de Paco en esta sincera entrevista sin precedentes. No rehuye de los momentos muy terribles, pero también ve su lado bueno, la separación me ha servido para ordenar mi vida. Con agradecimiento. El presentador de GHVP 6 habla de su expareja sin un ápice de rencor, y si con mucho agradecimiento, me da tristeza pensar que Paco tuvo que comerse momentos muy duros de mi vida profesional. El resto de sus confesiones a Mila traen una brizna de esperanza. Léelas, en exclusiva, en lecturas. Makoque, un asunto conflictivo. Me pone de los nervios que defiendas a Makoque, le suelta Mila a Jorge. A lo que él responde con humor, eres tan acaparadora. Lo que más le gusta de Mila. Jorge Javier, le dice a Mila, ¿por qué eres tan buena colaboradora? ¿Por qué vas a por todas? Esa intensidad me gusta. Las verdades más espinosas. Mila le recuerda a Jorge que en su blog de lecturas dijo que los colaboradores de Sálvame le parecían una jauría. ¿Piensas que vapuleamos a los personajes? Dice ella. Feliz con su nuevo aspecto. Jorge ha perdido 15 kilos gracias a Pronocal. Estoy muy feliz, es un método que me sirve para toda la vida. Ahora me veo en las fotos de antes y me da vergüenza, cuenta. Su deseo para 2019. Si hay algo que Jorge desee con todas sus fuerzas, ese algo es recuperar mi vida. Vivir tres días fuera de España, por ejemplo en Lisboa, y trabajar cuatro, afirma, soñador. Todos los detalles. Y las fotografías en exclusiva, en tu revista lecturas. Al kiosco. Tras el revuelo que provocó su entrevista a Carmen Borrego, en la que ésta confesaba que le desgarraba ver sufrir a su hermana Terelu tras su operación, Mila Chiménez vuelve a sentarse frente a uno de sus compañeros para que desnude su alma ante ella. La periodista se enfrenta esta vez a Jorge Javier Vázquez. El presentador y nuestra colaboradora iluminan estas páginas con una conversación única, llena de luces y sombras en la que Jorge desvela cómo es su actual relación con Paco, su expareja, con quien rompió a principios de este año tras diez años de relación. Dime un adjetivo para definir este año. Si fuese un fenómeno meteorológico, sería un vendaval. Lo he aguantado, y eso que ha habido semanas que no he descansado ni un día. Creía que ibas a decir caótico porque ha sido muy complicado. Leo tu blog de lecturas y a veces tienes vaivenes. Empecé el año dejado, Paco, su novio, rompió con él, ahora me pillas a punto de terminar GHBIP. Desde que el 13 de septiembre empezamos, ha sido un auténtico ciclón. Difícilmente lo habría resistido si no hubiera tenido la cabeza muy bien ordenada. La separación me ha servido para ordenar mi vida. Ha habido momentos muy terribles en los que he estado a punto de abandonar. Podrás leer la entrevista completa con fotos en exclusiva en tu revista lecturas. Al kiosco.